La Universidad de las Américas de la Ciudad de México A 20 años del fallecimiento del dramaturgo inglés John Osborne Le rinde homenaje presentando Recordando con ira Con Miguel Narro como James Porter Retumbaba como si fuera el sitio de una ciudad medieval Yael Tamayo como Cliff Lewis Mira, díselo, todo saldrá bien Luz Olvera como Alison Porter No es que yo me tenga antipatía ni nada de eso, en realidad es muy muy cariñoso Y Alejandra Monterde como Elena Charles Es como si quisiera matar a alguien con eso ¿Vas a dónde? ¿Te has vuelto loca o algo por el estilo? A partir del 12 de septiembre Corta temporada Adaptación y dirección Alejandro Elizondo Recordando con ira De John Osborne Realmente Sanomino En una desología Un recuerdo Un recuerdo Traje Un recuerdo Frut Saturno